Soy Mari José, asesora de Alfa 10 y quiero daros la bienvenida a esta preciosa casa en el Valle de Agües, apenas 10 minutos de Pamplona. ¿Queréis venir conmigo? Cuando recorre por primera vez una vivienda, las primeras impresiones son casi inconscientes. Sabes que te gusta, pero todavía no sabes muy bien el porqué. En cambio, un momento más tarde, empiezas a encontrar palabras adecuadas para la casa y en este caso la palabra es elegante. Se respira un ambiente muy sereno, tranquilo. Las grandes ventanas meten el campo en casa, la luz, líneas sencillas, colores, telas tapizados, todo hace que el ambiente sea muy familiar, acogedor y, como decíamos, elegante. Está llena de rincones muy pensados, así que además de ser una casa con amplios espacios, está perfectamente aprovechada. Tiene una zona de estudio, una de la cena en la cocina y este estupendo espacio deportivo y juvenil. Con suelo alejarse unos pocos kilómetros de la ciudad, el cambio es total. Los amaneceres, las tormentas, la nieve, todo es mucho más intenso y desde tu propia casa. Los servicios del valle son los que hacen además tener todas las comodidades de la ciudad en el campo. En Olad hay una escuela de música, hay biblioteca, ludoteca y un pedo deportivo al que se llega en dos minutos en coche y es perfecto para un partido de pádel o unos largos en la piscina. El Sarriguren también está muy cerca y su gimnasio y el spa están fenomenal. Y además para las compras tienes el centro comercial de Itarva. Vivir en un pueblo cerca de la ciudad es una opción que te puede convenir en cualquier etapa de la vida. Para ofrecer a los más pequeños, por ejemplo, un entorno en contacto con la naturaleza o porque tras un día ajetreado en la ciudad te apetece retirarte a un entorno silencioso y relajarte. O como nosotros ahora, porque recibir a los amigos para tomar un aperitivo es siempre un estupendo plan. Como me dicen los propietarios, en esta casa un minuto libre es un minuto de vacaciones. Pues muchas gracias por acompañarme y hasta muy pronto. ¡Gracias!